Buenas tardes a todos y bienvenidos tema polémico traemos hoy cuando es música es música y cuando no es polémica está fuera de toda discusión el presidente de la república no fue parte sino víctima y que nos preocupa que haya sido traicionado en su buena fe y en su confianza que a lo mejor no fue lo suficientemente digamos los distintos y a lo mejor digamos una tía borracha 24 digamos diligente por decirlo puntilloso para seguir averiguando yo no lo pongo al presidente en un lugar de víctima yo ahí discrepo con lo que usted dice para mí el presidente es el primer responsable de toda esta situación Patricia él permaneció con una persona en esa responsabilidad y al lado suyo a sabiendas de que había un legajo que incluía más de 25 anotaciones en sede policial ese es un número bastante importante diría yo entonces víctima no creo que sea el término adecuado que se quiere instalar para describir si no es víctima es parte y parte de mí si no es víctima es parte y parte de mí ay que fuerte lo que dice estuvo cuatro meses preso en la rosa en el 2013 y en el 2014 estuvo en la campaña con la calle Pou pero yo digo nadie en todo Maldonado se enteró que ese que salía por televisión al lado de la calle Pou estuvo cuatro meses preso preso cuatro meses ninguna policía de la cárcel otro preso alguien que le haya dicho che pero este tuvo cuatro meses en cana el Uruguay tienen los agujeros o si no acá hay algo que es muy grave eso dicen eso dicen eso dicen eso dicen lo que sí es verdad es que esto es una cosa que nunca había pasado en la vida del país yo no recuerdo que esto sucediera intencionalmente y creo que tiene una gravedad que sin duda reviste una situación de que nosotros tenemos que echar mucha más luz esto es una declaración de guerra prepárense porque esto va a ser esto va a ser una guerra en este país se destituyó al vicepresidente de la república por actos de corrupción estuvo formalizado el ministro de economía por actos de corrupción y el presidente del banco de la policía nunca se ha dado un esquema de corrupción en torre ejecutiva desde la ¿y qué había atrás de eso? comienzo de la democracia hasta ahora nunca se ha sucedido esa es la gravedad institucional esa es la gravedad institucional pero no está la institución a ver si nos damos cuenta y creo que no estamos como para hacer discurso medio barato con todo lo que tenga me parece que ni siquiera tenemos el vicepresidente de la república no hay un problema institucional de corrupción me parece poco serio me parece poco serio no había un esquema de corrupción en torre ejecutiva ¿y dónde hay un esquema de corrupción en torre ejecutiva? ¿y dónde hay un esquema de corrupción en torre ejecutiva? tenemos el tape ponelo, ponelo no nos puede pasar que en la cara nos estén abusando de nuestra buena fe y armando una organización con objetivos delictivos en el corazón del gobierno que tenga su base en el cuarto piso en la torre ejecutiva ¿y dónde hay un esquema de corrupción en torre ejecutiva? ¡contradicción! el pibe de Cintv es excepcional un individuo en plena felatio autopracticarte sexo oral Arteciano era el jefe el jefe de la asociación para delinquir pero decimos una cosa ¿no te acordás que destituyeron lo dijo la fiscalía? no nosotros ¿no te acordás que destituyeron al secretario de la esposa del ministro Bonomi por contrabando de armas? ¿y qué tiene que ver eso? ¿y qué tiene que ver eso? atenti señora la inteligencia militar más importante del mundo la más costosa la más eficiente la de los Estados Unidos que es la potencia militar más grande del planeta y nunca imaginaron que dos aviones cargados de pasajeros podían transformarse en misiles y entrar al corazón de ese país se muere un osito panda bebé y los cuidadores cada vez que se hacen esa comparación y nunca imaginaron que dos aviones cargados de pasajeros podían transformarse en misiles y entrar al corazón de ese país y que le agregue intelecto que le agregue intelecto buen día para todo Brasil y de corazón un bello Xochit el más grande del mundo ¡ah! re café chica ahora que y los paisanos le dicen el astor y vergarismo el astor y vergarismo como uno es un hombre de campo los pollos son animales las ovejas son animales hasta las piedras volvieron las carteras volvieron las carteras las vacas son animales los cerdos son animales ¿a dónde van? hablemos de campo el día que lo monté en el medio del campo me miró como diciendo te doy la cola